Hola, bienvenidos y bienvenidas a este corto vídeo que vamos a hacer hoy para explicar seguramente de las preguntas más comunes que nos llegan normalmente, que es ¿qué es la potencia y qué es la energía? Esas cosas que tenemos ahí en la factura eléctrica que muy bien a veces no entendemos exactamente qué es cada cosa, pues hoy vamos a intentar explicarlo muy fácilmente, qué es una cosa y qué es la otra. Seguramente han visto muchas veces por ahí escrito que si kilovatios, megavatios, kilovatios hora, gigovatios hora... Bueno, hoy vamos a entender qué es todo esto. Vamos a empezar con la energía, la energía que normalmente en la factura se escribe como kilovatios hora, que no kilovatios por hora, que también se ve a veces y está mal. Y hoy vamos a aprender por qué son kilovatios hora y no kilovatios por hora. Que seguro yo lo he visto algún ingeniero por ahí escribir eso de kilovatios por hora, que miro el vídeo también, que va a saber por qué son kilovatios hora y no kilovatios por hora. Y también vamos a intentar hacer un símil con el agua, porque ¿qué pasa? Muchas veces que pensamos en la energía eléctrica, es una energía que los electrones son muy heteros, es una cosa muy abstracta y es difícil entender exactamente, tocarlos, no se pueden tocar y a veces es complicado entender por esa razón. Entonces haciendo un símil con el agua, muchas veces se entiende mejor. Entonces en la energía, es decir, los kilovatios hora, si fueran en vez de de electrones, fueran gotas de agua, pues los kilovatios hora serían como los litros de agua. Es decir, podemos pensar que si tenemos un aparato, por ejemplo, un lavavajillas. Podemos decir, mira, en el mes pasado mi lavavajillas consumió tantos litros de agua y tantos kilovatios hora de energía eléctrica. La siguiente cosa que queremos explicar, y después explicaremos la relación entre las dos, es la potencia. Lo que en la factura eléctrica normalmente nos sale como kilovatios. Y seguramente también han visto otras veces, que si vatios, que si megavatios... Simplemente los prefijos de unidades físicas, pues lo que representan son, si es más grande o más pequeño, por ejemplo, un kilovatio, son mil vatios. Y dependiendo de lo grande o lo pequeño de lo que estamos hablando, pues tiene más sentido hablar de una cosa o la otra. Un megavatio son un millón de vatios. Si hablamos de la potencia de un bombillo, pues hablaremos de vatios. Pero si hablamos de la potencia contratada en una vivienda, hablamos de kilovatios. Y si hablamos de la potencia pico consumido en la isla de La Palma, pues son unos 40 megavatios. No vamos a decir 40 millones de vatios, sino que se usan diferentes unidades. Pero ahora entrando ya, la potencia. ¿Qué es la potencia haciendo con el símil del agua? Pues la potencia sería el caudal. Y una forma fácil de pensarlo es si pensamos que los cables eléctricos que entran a cada uno de los aparatos, imagínense que fuera una tubería con diferente grosor. Un aparato que tenga una potencia, que use una potencia muy alta, pues será un aparato que, imagínense, el símil sería que tuviese una tubería con un diámetro muy ancho. Es decir, cuando usa electricidad con el símil del agua, cuando lo pones a funcionar, pues de repente usa mucha agua, ¿no? Tiene mucho caudal. Entonces son aparatos con una potencia muy elevada. Lo mismo se puede pensar con una casa, ¿no? La potencia contratada de una casa lo podemos pensar como una potencia contratada baja, que normalmente baja es entre 1 o 2 kilovatios en una vivienda. Es como si tuviera una tubería de entrada con un diámetro muy pequeño y una potencia alta contratada, que normalmente podría ser 5 o más. Es como si tuviera una tubería muy grande, ¿no? Entonces, ahora la relación entre la potencia y la energía. Si cogemos un secador de pelo o un secador de ropa, que normalmente son aparatos que tienen una potencia muy elevada, pues vamos a imaginar, ¿no? Es como si el cable tuviera una tubería con diámetro muy ancho. Usan mucha energía en poco tiempo. Pues aquí, y ahora vamos a entender el por qué decía antes de kilovatio hora, que no es kilovatio por hora, sino kilovatio hora, es porque se multiplica la potencia de ese aparato por el rato que lo estás usando. Es decir, por ejemplo, tenemos un secador de pelo que tiene un kilovatio de potencia y lo estás usando durante una hora, al final de ese uso habrá consumido un kilovatio hora ese secador de pelo. Si comparamos con otros aparatos, por ejemplo, una nevera. Normalmente las neveras tienen potencias más bajas, pero a la vez se usan normalmente durante mucho más tiempo durante el día. En ese ejemplo, aquí tenemos una nevera que, imaginemos con el símil del agua, ¿no? La tubería que fuera más delgada, que no el otro aparato que no lo hemos visto de la secadora, tiene una tubería más delgada, pero está funcionando muchas más horas. Entonces, en este ejemplo, tenemos 0,1 kilovatios de potencia que tiene la nevera, es decir, 100 vatios, pero se está usando durante 10 horas en un día y al final, durante ese día, esa nevera también ha terminado usando un kilovatio hora de energía. Similar, la secadora de pelo que ha estado durante una hora. Bueno, esperamos que toda esta información que hemos explicado les haya sido de utilidad. Si tienen cualquier duda, nos escriben al correo de Oficina Verde de La Palma Renovable o nos comentan aquí, en los comentarios del vídeo, y vamos a responder. Y si quieren saber más cosas, también podemos hacer vídeos. Así que estamos a la disposición para intentar explicar todo este mundo de la energía y las facturas que, bueno, que en el final tampoco es tan complicado cuando se entiende. Un abrazo, muchas gracias por escuchar este vídeo.